No tengo dinero ahorrado en el banco Tengo mi tiempo en todo lo alto Tú no lo ves porque eres bajo Voy por el 10 Estoy en el blanco Estoy en el campo Prendiendo un blog Tengo a tu girl De groupie you know Quieren mi pinga Quieren mi flow Quieren mis líneas Quieren mi don Chicas caras Con el flow de diseñador Quieren fama Tengo zanax Te falta bro Te falta bro Te falta bro Tú para gasto Yo por el gusto No dejo rastro Eso es lo justo Cuando la llamas Se nota el disgusto No quiere drama Lo quiere profundo Todas mis ex aún me escriben Pero ninguna de ellas me sigue El que la sigue No la consigue Controla tu ho que ella me escribe No tengo fans Solo las putas me siguen Sube una historia Escuchando mi música Una pic de su pussy Ya quiere escuchar Otro temo en exclusiva Pregunto si a donde va Le mandé la Wii Armando los dubies Mirando retube A tu bitch ya la tuve A tu bitch ya la tuve No tengo dinero ahorrado en el banco Tengo mi tiempo en todo lo alto Tu no lo ves Porque eres bajo Voy por el 10 Estoy en el blanco Estoy en el campo Prendiendo un blog Tengo a tu girl De groupie you know Quieren mi pinga Quieren mi flow Quieren mi flow Quieren mi flow Quieren mi flow Tu flaca es puta Porque hay recorrida Aguanta entre 15 a 20 corridas Cacharme a tus jamas Mi estilo de vida Me mata la droga Me muero de sida Falta de Nico Tengo vento link Me hacen elegir Un triunvenzo de link Lo siento mamá No quise ser así No vivo de la música Pero me hace vivir Me escriben las finas Me escriben las putas Me tiran chibolas Me llaman la sugar Soy menor de edad Pero al parecer La cana no le asusta Expando como un tumor cancerígeno Expando mis barras De origen de oxígeno Si es que tengo asma Es porque en la cima Hay falta de oxígeno No tengo dinero Ahorrado en el banco Tengo mi tiempo En todo lo alto Tu no lo ves Porque eres bajo Voy por el 10 Estoy en el blanco Estoy en el campo Prendiendo un blog Tengo a tu girl De groupie you know Quieren mi pinga Quieren mi flow Quieren mis líneas Quieren mi don No tengo dinero Ahorrado en el banco Tengo a tu puta Bajando mi banco Tu no lo ves Porque eres bajo Voy por el 10 Estoy en el blanco Estoy en el campo Prendiendo un blog Tengo a tu girl De groupie you know Quieren mi pinga Quieren mi flow Quieren mis líneas Quieren mi don